En el Día Nacional del Donante de Sangre, que fue decretado por el Ministerio de Salud hace unos cuantos años, y bueno, una colecta como vos podés ver muy exitosa, fíjate toda la cantidad de gente que ya está interrogada y analizada y esperando para donar, más todos los que ya vinieron, deben ir 25 donantes, terminaremos con 40 la jornada. En un momento habíamos llegado al 100% hace dos años, y eso se estancó y bueno, se vino abajo por el tema de la falta de convenio con el privado, por el hecho de que vos venís a donar ahora acá a la mañana, y en la tarde tu mamá tiene número docial y tiene que ir a la clínica, y tenemos que pedir donantes porque no hay convenio de provisión. Pero bueno, yo creo que siéndole sincero a la gente, y diciéndole que viene a donar solamente para el hospital, y que eso no les va a cubrir la clínica, entonces cada cual sabe acá tenerse, y si tiene ganas de venir a donar o no, o sea, siendo sinceros, pretendemos el objetivo a fin de año es volver al 100% de donantes voluntarios en el hospital. Seguir progresando con esto que es la inscripción de donantes de médula ósea, que como vos ya sabés bien, hubo dos personas que fueron compatibles con no sabemos quién, ni bien al caso, que también se viene realizando de manera muy exitosa. La mayoría de las personas se ofrece voluntariamente, o sea, se ofrece sola a inscribirse al donante de médula ósea, ya entiende de qué se trata, ya entiende de que no es nada cruento, de que es una sola vez y queda registrado. Bueno, este trabajo fundamentalmente gracias a Agustina y a Tino, la mamá y el abuelo de Mateo, y a Carmen de Servicio Social, bueno, se viene desarrollando muy, muy favorablemente. Además del beneficio de ser solidario, ¿cuál es el otro beneficio por ahí, si se quiere, del ámbito médico que tiene donar sangre? Bueno, sí, fundamentalmente ser solidario, lo que decís vos. Después hay un grado de renovación de células sanguíneas que se estimula por, como todo lo que vos sacás, de algún lado se estimula la fabricación, pero fundamentalmente es la solidaridad, ¿no?, y saber que en algún momento si necesitas sangre vos pusiste tu granito de arena para que haya. La próxima colecta, ¿cuándo y dónde va a ser? Pasado mañana jueves en Mirasol. ¿Hay compromisos también en la gente del norte de la provincia, en las localidades que ustedes visitan? Las localidades del norte, las más grandes, Castex, Trenel y Alvear, hace ya un año y pico que estamos haciendo las colectas para la clínica, para el privado, porque ellos mismos lo pidieron, porque se daba esto, de que íbamos a hacer las colectas, suponete, Alvear, y después 8 de cada 10 personas de Alvear se atendían en la clínica. Y esto en algún momento va a haber que solucionarlo, poder unificar esto, y que toda la población de Pico tenga acceso a la sangre. Que vos, si se quiebra tu abuela, no importa si se va a operar de la cadera en la clínica o en el hospital, sino que vos encima del garrón que tenés de tener que ir a atender a tu abuela, de preocuparte toda la corrida familiar, siempre que es lo más molesto, salir a conseguir donantes de sangre. Bueno, eso es lo que nosotros le queremos solucionar a la gente.